En estas épocas en donde el clima empieza a cambiar, se incrementan los procesos alérgicos en las diferentes personas que con los cambios de temperatura se pudieran llegar a presentar. En este caso pues empezamos a ver nosotros los problemas dermatológicos que se presentan de reacciones alérgicas pues por los cambios de temperatura y también por los piquetes de algunos animales. Ahorita lo que principalmente se aprecia en esta temporada pues son los problemas bronquiales, las crisis asmatiformes que se presentan principalmente en menores de edad, algunos adultos también pudieran presentar este problema de salud pero lo vemos más común en personas menores de edad. Hay que recordar que este padecimiento como van pasando los años ya que son personas adultas, en un momento dado ya remiten muchas veces los problemas alérgicos. También vemos la rinitis alérgica también que es un padecimiento común en esta temporada, también la irritación conjuntival que también es de esta temporada, también cuando nosotros vemos que se incrementan todos estos padecimientos propios por los cambios de temperatura. Doctor, ¿cuánto pudiera ser el número que se incrementa en esta temporada? Uno, tres, cuatro por ciento, no es mucho lo de esos, lo que vemos más son problemas respiratorios de tipo asma que lo conocemos nosotros, que es un problema alérgico por los cambios de temperatura. Pues es dependiendo de las consultas, o sea, son cuestiones que se presentan, no podemos decir que de repente llegan tres, de repente llegan dos, pero son ya en esta temporada motivos de consulta, ya es más constante, se presentan más que en la temporada de verano. Gracias.